hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vallana design en el vídeo de hoy vamos a hacer estas casitas de navidad como veis las tenemos en dos medidas una un poquito más alta y otra más bajita son ideales para colgar en el árbol materiales que vamos a necesitar por supuesto necesitáis el patrón que lo tenéis gratis para descargar en descripción necesitáis guata de relleno por supuesto unos retales porque vamos a sacar piezas chiquitinas para hacer la puerta y los detalles necesitáis cuerda papel de aplique un boli borrable con calor una regla para hacer bien los trazos esto es opcional son los sellos que bueno la que los tenga bien en la que no pues lo puede hacer bordado y necesitáis unos botoncitos decorativos de corazón o redondos cualquier cosita simona para hacerla los detallitos y necesitáis por supuesto las telas de la base de la casita bueno ya tengo recortado lo que son los patrones y como siempre lo vamos a preparar con unos alfileres a la tela y vamos a dejarle un margen de costura aproximadamente de un centímetro vamos a cortar dos piezas vamos a cortar dos piezas La verdurita se la vamos a dejar, para dar las vueltas la vamos a dejar aquí, quiere decir que vamos a empezar cosiendo aquí y terminamos justo aquí. ¡Gracias! 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 En el caso del tejadito, la verdurita se la vamos a dejar aquí. Bueno, antes de nada tenéis que hacer pequeña presentación de cómo queréis el tejado, el fondo de la casa, la puerta, y si yo he hecho esta combinación de colores. Teniendo eso claro, ahora lo que vamos a hacer es la puerta de la casa alta y la casa baja y como siempre, el papel ni aplique, lo ponemos hacia abajo del lado del papel y marcamos con un lápiz. No marcamos con un boli de los que se borran con la plancha porque se irá cuando planchemos en la tela, se irá, entonces hay que hacerlo siempre con un lápiz. Y acordaros de dejar margen, no lo cortéis primero, la forma. Primero lo que hacéis es cortar un trocito más grande que lo que es la forma original que queremos sacar, como en este caso, aunque dejéis eso un par de milímetros sobra y una vez planchado y termosellado será el momento de recortarlo. Iba a recortarlo, pero antes os quería recordar que cuando calcamos aquí el papel, en la parte de abajo le tenemos que dar el centímetro de costura. Quiere decir que yo he dibujado y he marcado aquí donde está el filo, pero yo le voy a dejar todo este trozo para poder dárselo al centímetro de costura que le vamos a dar. ¡Gracias! Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como es marcado por aquí, no vamos a pegar en este ladito lo que es la puerta y las piezas porque se va a borrar. Entonces lo que hacemos es que éstas las reservamos para luego y lo que hacemos es que ponemos la aplicación en la de atrás, buscamos el centro y buscamos el centro y ahí es donde vamos a poner la puertecita. Esta va a ir con la puerta redondita y la otra va con la puerta alargadita. ¿Veis? Pero os ayudáis un poquito, hacéis presión para saber dónde está el centro, lo plancháis y ya sabéis dónde está el centro. Y ésta iría aquí. A mí se me ha ocurrido poner estos cuadraditos a tipo parche que le dan un toque así como muy, no sé, me ha gustado. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.